bienvenidos en esta ocasión abordaremos algunos aspectos a considerar que son muy importantes en todas las habilidades del inglés como son reading y writing para reading tenemos que tomar en cuenta que para esta habilidad hay tres fases importantes que las vamos a desarrollar como son la fase antes de la lectura durante la lectura y posterior a la lectura cuando estamos en la fase anterior a la lectura es importante tener en cuenta que tenemos que ayudarnos por algunos elementos que nos van a permitir relacionarnos o prepararnos para el tema que vamos a leer y como en este caso pueden ser algunos gráficos algunas fotos o el mismo tema pues de la lectura nos puede ir preparando o dando una idea de qué es lo que vamos a abordar a continuación la siguiente fase que ya es propiamente la lectura es aquella en la cual nosotros vamos a desarrollar el texto que hemos seleccionado y ahí es importante pues resaltar que no es necesario leer o tener conocimiento de todas las palabras que encontremos en este texto sino que más bien tendríamos que aplicar las estrategias que nos permitan conocer el significado de alguna de estas palabras que nosotros no la conozcamos una de estas estrategias es pues que podemos conocer o inferir el significado de alguna de las palabras desconocidas a través del contexto según lo que estemos leyendo el contexto pues mismo nos puede indicar qué significa esa palabra o en su defecto podemos recurrir al diccionario propiamente e identificar la palabra requerida tomando en cuenta que hay palabras que no tienen hay muchas palabras que no tienen un solo significado sino varios cual de ellos seleccionaremos el que se relacione directamente con el contexto que estamos abordando en ese momento finalmente tendremos la tercera fase que es ya el post reading en ese caso nosotros lo que haremos es desarrollar algunas preguntas que nos permitan conocer qué tanto comprendimos de la lectura que realizamos anteriormente si vemos que tenemos alguna falencia aún pues lo que tendríamos que hacer es volver a leer el texto con tranquilidad y de esta manera poder resolver algunas de las preguntas que nos formulemos en base a esto tenemos que recordar que dentro de la lectura es importante o siempre vamos a encontrar el tema principal de la lectura y sobre ese tema es el que se desarrollan todas las ideas que vienen a continuación entonces una vez nosotros que identifiquemos cuál es la idea principal de ese texto que estamos abordando es más fácil comprenderlo y las siguientes oraciones que son details o que son las oraciones las oraciones secundarias pues son las que van a explicar mejor o van a aclarar mejor la idea que estamos abordando en la lectura tenemos que también dentro de las estrategias de lectura hay una que es muy importante que se denomina scanning esta estrategia nos permite encontrar o identificar alguna parte que nosotros rápidamente podemos encontrar alguna de las partes que nosotros querramos detectar de todo dentro de todo el texto que nosotros leímos entonces la estrategia de scanning nos va a permitir encontrar una información específica que nosotros querramos encontrar dentro del texto que leímos Writing que es otra de las habilidades del inglés pues también tiene sus tres fases previo a la escritura, la escritura propiamente y luego de la escritura antes de escribir es importante nosotros tener en claro cuál es el tema que nos proponemos desarrollar porque ese va a ser el tema central y sobre el cual vamos a desarrollar todas las ideas secundarias entonces insisto antes de la escritura o antes de escribir algo identifiquemos el tema y de allí destaquemos o sacamos las ideas secundarias que siempre van a estar relacionadas la fase de writing propiamente ya es el desarrollo del tema que vamos a escribir pues en el cual tenemos que cuidar que siempre estén todas las ideas relacionadas el tema incluido el tema obviamente la idea principal y las ideas secundarias y la fase de ya el post escritura pues que en este caso nos permitirá detectar algunos posibles errores que hayamos cometido cuando escribimos como es el hecho de que a lo mejor hay que corregir puntuación las letras mayúsculas o minúsculas aplicarlas correctamente, etc. algunos de los aspectos a considerar dentro del writing es necesario considerar que siempre tenemos que organizar nuestras ideas no podemos dentro de un escrito poner las ideas en cualquier lugar, sino que primeramente tenemos que tener el tema como les dije y luego a continuación de éste desarrollar todas las ideas secundarias pero que tengan secuencia lógica una con otra o que tengan coherencia que la primera se relacione con la segunda, la segunda con la tercera y todas éstas a su vez con la idea principal o con la oración principal porque eso es importante, de esa manera nuestro escrito tendrá coherencia y adicional a eso tendremos que revisar que también tenga cohesión que implica esto, que dentro del escrito tenemos que revisar o cuidar que todos los signos de puntuación estén debidamente colocados el punto final, punto aparte, coma, etc. todos esos, todos esos aspectos son importantes para organizar las ideas dependiendo del tema o del párrafo que vayamos a escribir podemos utilizar palabras de secuencia que nos den la idea de que estamos desarrollándolo ordenadamente o consecuencia lógica en nuestro escrito como son first, second, third y otras que son estas palabras o también son los conectores que nos van a permitir ordenar todas las ideas que van dentro de nuestro escrito y como ya señale anteriormente tener mucho cuidado con lo que es los signos de puntuación y las letras mayúsculas y minúsculas muchas gracias por su gentil atención